Vino Nelson, llegó Nelson, a la tarde de la radio. Llegó Nelson, caro. Amigo. Bueno Nelson, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bella tarde del lunes. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, se los ve comenzando la semana. Muy bien, acá con frutita. Estamos comiendo arándanos. Muy bien, con bizarría, con entusiasmo, qué bien, fantástico. Sí, estamos bien, por ser lunes, bastante bien. Muy bien, último lunes de septiembre, si se imagina. Ah, tenés razón, ya viene Navidad. Empieza el último trimestre del año. Totalmente, bueno, viene ahora Arroyallaná. Sí, hoy, hoy, ayer y hoy. Qué fantástico, qué linda fiesta. Sí, totalmente, sí, Sillana Tobago. Ya se acerca noche buena, ya se acerca Navidad, para todos los gorilas. No tenemos cubiertas. Muy bueno, presidente. Muy bueno, lástima que es en serio, ¿no? Sí, claro. No hay ni gomas. Al paso que vamos, hoy no hay cubiertas, mañana no hay otras cosas. Claro, sí, claro. Porque los bloqueos a las plantas se van imponiendo en todos los rubros. Claro, bueno, y ahora ya las automotrices empiezan a dejar de producir, ¿no? Así es, así es. Porque si no hay autos, ¿para qué vamos a hacer las camionetas, no? Creo que Ford ya canceló uno de los turnos, ¿no? Hay gente que... Absolutamente. Ábrile, ábrile a... Absolutamente. Ábrale, ábrale, ábrale. Totalmente. Es así, así que no abrigan turnos. Hay gente que no cobra como consecuencia de eso, así que... Bueno, pero ante eso el gobierno, digamos, está preocupado por las figuritas. Se ve que están preocupados por las figuritas. Se ve en la agenda, la Corte Suprema, las figuritas. Qué dramón. Sí, sí, sí. La eliminación de las PASO, anoto, ¿no? Gran tema, sí, sí, totalmente. Temas que le cambian la vida a la gente. Tocaba guitarra, New York. Sí, sí, así es. Eso va a complicar el presupuesto, ¿no? Muchísimo. Sí. Diego, mañana tiene que... Están jugando con fuego. Después se quejan si no les aprueban el presupuesto. Doblando en la curva 220. A la pelota. Pero el tema es para vos, Nachito, pusiste en tu nota más o menos que eran 50.000 palos las elecciones. ¿No? 57.000. 57.000. Si un pedo las PASO debería ser la mitad, ponele. Un poco más. Un poco más. Bueno, pone que sea la mitad. Esos 30.000 palos, ¿van a volverse a gastar en otra cosa? No, los gobernadores te la venden como que se invierta en obras, en infraestructura. Sobra, perfecto. Rack. Ahora, el mismo peronismo te decía antes, no, invertir en la democracia no es un gasto. Es una inversión. La democracia no tiene precio. Son unas chantas. Chantas totales. Como lo dijo Moyano, los peronistas un día decimos una cosa y mañana decimos otra cosa exactamente opuesta. Y nadie les preocupa porque uno cree que a lo mejor vos les señalás esto y les preocupa en absoluto. Claro. Realmente. Pero bueno, la gente está, viste, con este tema, ¿cuánto eras? ¿250 lucas, 4 llantas? 350 lucas. Ah, perdón, 300. 350 lucas del más barato, digamos. Me contó, tuve un café con unos empresarios del sector financiero. Me contaron que cruzan dos pistas. Te vas a Uruguay o te vas a Paraguay con el auto. Sí, es terrible. Te sale más barato, escuchá esta cuenta, te sale más barato subirte al buque con el auto, pagar la bodega, el pasaje familiar, quedarte en Colonia o en Montevideo un fin de semana, cambiar las cuatro cubiertas y volvés. Le sobraron 500 dólares. Y después yo te abrí una cuenta ahí. Sí, claro. Mirá, acá me... Y así todo para afuera, ¿no? Ahora, hay un elemento interesante de todo este disparate. Más fácil conseguir fafafa que figurita. No, sí que no. Este es el paideón. Pero este es el paideón, viejo. Estamos llenos en arco. Un mayorista. Sí, tienes razón, tienes razón. Hay un hecho interesante. Un PC con varios cacheros, sí. Para marcar, porque uno de los empresarios, de las empresas afectadas, que supo ser un empresario kirchnerista. Madanes, kirchnerista. Sí, sí, hablamos el otro día con él. Sí, sí, pero está... Bueno. Bueno. Y bueno. Fue un hombre kirchnerista. Tardo o temprano te toca. Papito, a veces no te toca y te haces el distraído, te llega. Bueno, sí, claro. Tiene todo, kirchnerista, claro. Varios. Nosotros lo entrevistamos la semana pasada y cuando le preguntamos claramente por qué este país no arrancaba, no es que dijo, pues este gobierno, inútil. Dijo, bueno, hay que ver las condiciones. Sí, efectivamente. O sea, son todos empresarios oficialistas, sí. Obvio, obvio. Johnny, acá me cuentan desde Uruguay, un argentino que vive en Uruguay, radicado hace muchos años allá. Sí. Me dice, el viernes fui a la gomería en Maldonado y había cuatro autos con chapa argentina cambiando las cubiertas. Entonces le pregunto, bueno, ¿cuánto están allá? Me dice, una cubierta para un auto cuyo modelo es una letra y un número. Perfecto. Me dice, 100 dólares, o sea, 30.000 pesos argentinos. Mucho más barato. Mucho más barato. Acá sale 70. Tenés que es una locura cada una. Van entre 100 y 120 dólares, como en Amazon, como en Estados Unidos, digamos. Negro, usted no me puede comprar una llanta. Claro, mandela, mandala, negro. Turismo llantero. Hacemos turismo llantero. Hagamos mercado negro de llantas. Usted va, compra un par de gomas, las prueba y nos las manda. Tengo varias gomas guardadas. Cuando vengan a comer, se las doy. Por favor, regulemos. Rueda de auxilio. Regulemos que sope. Ve ahora. Si quemamos todos los cartuchos. No. Claro. No dije nada. No, claro. No, efectivamente. Es como que la pinchada rompes y qué haces con eso. Claro, claro. Totalmente. ¿Querés venir a mi casa? No, no, no. No, no, no. No, está muy bueno. Te vas con la goma puesta. No. Por eso le digo que regule, ¿no? Bueno, es así. Así que, hoy de Argentina. Se descarta mucha goma ya, ¿no? No. No me mire. No, no, no. Es que eso puede ver. Se descarta mucho. Se tiende y te mira, ¿viste? Hay mucho descarte, ¿no? Desperdicios. El quien la tira sos vos. El humor infantil como me gusta. A Luqui le encanta. A él le encanta, sí, el desperdicio. Es muy buen desperdicio. Va a ser varias veces la BTB por año para cambiar las cubiertas. Claro, claro, claro. Qué barato, qué barato. Dios mío. Presidente, haga algo, en serio. No hay ni neumáticos en la Argentina. Es un papel. Bueno, pasa que no hay neumáticos. ¿Cómo qué bárbaro? Se preside. No hay figurita, no hay neumático, no. Y empieza a escasear gasoil en el centro del país, les quiero decir. Por si faltaba algo, ¿no? Eso es para lo que decían que Massa era la solución a todos los problemas. Pero es un gobierno, es un ministro. Estuvo, estuvo bien. No, pero según lo que dijo Cristian Ritondo, es el encargado de la administración. Claro. Bueno. Así que se tiene que hacer cargo Massa. Y bueno. Que era amigo de Ritondo, ¿eh? Amigo mío no es, ¿eh? Bueno, usted fue su jefe de campaña. Claro. Alguna ocasión tenía. Claro. ¿Cómo eso? En otras épocas. Más allá del chiste, es una verdad, digamos. Más allá. No lo complica. Más allá. Más allá. Por ejemplo, presidente, ahora, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué hace? ¿Cómo es un día suyo? Hoy estuve en un acto hablándole a las maestras jardineras. No sé, no se puede. Estuvo repartiendo libritos. Sí, estuve repartiendo libros, hablándole que los chiques no tienen que influenciarse, no tienen que ser influenciados por la televisión, por los mensajes que dicen en la tele. El discurso del odio. El discurso del odio, que por ahí abundan. O en los medios de comunicación. Pero los chicos ya ven poca televisión, ven las redes. Bueno, a veces en TikTok también circula mucho el odio. A veces en TikTok circulan editoriales de Johnny Viale. Ah. Recortados. Sí, claro. Y eso también es muy fuerte y tenemos que regular ahí. Hay que regular. Hay que regular ahí. Sí, con esa idea. Debe ser muy fácil regular lo que miran 4.000 millones de personas, ¿no? Una pavada. Bueno, China lo logró. Tenemos que ir hacia eso. Ah, el modelo es China. Ese es nuestro ejemplo. También es nuestro norte ahora. Es un modelo no democrático. Por eso. Qué bueno. Nada puede salir bien de eso. Pero está bien económicamente. Van a tener que elegir. O estamos bien económicamente o estamos bien a nivel democrático. Hay un periodista. ¿Qué quieren, república o, eh? Bueno, ahora estamos mal en las dos. En las dos cosas. Que China había resuelto el problema de la democracia. Sí, sí. ¿No había un periodista que dijo eso? Sí. Bueno, lo que pasa es que China... Es buena esa. No es que lo resolvió el problema de la democracia. Los chinos no tienen cultura democrática. Claro, eliminó la democracia de esa manera. Y el pueblo lo aceptó. Así que es un elemento de esa cosa. Así que el modelo es China. Bueno, claro. Menos gastos. No estaban hablando del gasto de las pasas. Listo. Listo. No hay elecciones. Tipo Cuba. Bueno, está bueno. Estaría bueno saberlo. Estaría bueno. ¿Sí? Guarda que en un momento le toca no gobernar a usted o a su partido. Y ahí va a llorar. Ahí llora. Ahí empieza a reclamar dictadura. Que la paso, que la paso, que esto... No, porque es el modelo de ellos. Claro. Quedan ellos todo el tiempo. No, no, claro. Para nada. Si no gobierno, tengo un lugar seguro en TN. Vuelve a ser panelista. Totalmente. Tranqui. Ya con esto se dio un gusto. Ya está. ¿Usted se ve en 2024 ahí hablando mal del gobierno? Por supuesto. Por supuesto. Pero, ¿con qué moral? Este gobierno está haciendo un ajuste atroz y saludable. ¿Qué va? Sí, tiene razón. Está aumentando las tarifas. No estoy hablando del que suma en 2024. Se está entrenando. Está haciendo un ajuste brutal. Claro. Está echando empleo público. No se puede hacer. Vuelve a ser panelista, Alberto. Estamos bien. Estamos bien. Perfecto. No se cansa, ¿no? No. Si me canso, me levanto. No. Si me pierdo, yo me encuentro. ¿Te acordás? Lo importante en esta vida es cambiar la goma en cualquier momento. Nelson, ¿podemos hablar con Daniel Pichichi? Porque hay una investigación de tn.com.ar. No sé si la viste. Gran investigación. Muy buena nota. Sueldos de embajadores. Yo la leí y dije, uh, esto es para Pichichi, para preguntarle. También para Ricardo Alfonsín. Porque también está en la rica. Tantos otros, ¿no? Son becas. Por ejemplo. ¿Quién podría ser embajador, no? En China, por ejemplo. Daniel Schill. ¿Sabes cuánto gana Pichichi? Pichichi gana 17.300 dólares. Ah, tremendo. Tremendo. ¿Cuántas cubiertas se puede cambiar con esto? Cinco millones de pesos al tipo de cambio. Es noto porque el gasto no tiene nada. Nada. O sea, gana más que la pensión de Cristina. Más que Alberto, que los ministros. Alberto, todo. Por ejemplo, Baca Narvaja. ¿Lo ubicás a Baca Narvaja? Sí, claro, claro. El hermano de Camilo. Sí, sí. Sí, sí. El sobrino. Sabino, el embajador en China. China, sí. 21.800 dólares. Pero si en China con mil dólares sos Gardel. Sí. Bueno, imagínate. ¿Por qué cobra más que en otra embajada? Sale 100 dólares una habitación de un hotel cinco estrellas. Por eso. Sabino es el tío de la nieta de Cristina, ¿no? Nada. Nada. Yo fui el tío de la nieta vicepresidencial. Y después Ricardito, que le podemos preguntar también. Sí, España, Madrid. Ocupado, mucho laburo, Ricardito. Qué rico que se come en España. 17.300 dólares. Desde luego. Cinco palos, cobra Ricardito. Bien, ¿eh? Se está pasando bien. A malos cuatro años. Está comiendo tanto que no puede hablar de tanto. De la boca llena. Alta beca. Es espectacular. Eso te lo harás todo. Por primera vez las cuatro comidas. Desde luego. Eso te lo harás todo, porque no gastás un peso. Qué barrio. Con razón no está preocupado por los argentinos, por la pobreza, ¿no? ¿Quién se preocupa? Estoy preocupado por el crecimiento de la derecha, desde luego. Claro, claro, claro. Ahora que ganaron en Italia, a ver si se contagian en España, desde luego. Y limpian a todos los ñoques, ¿no? Bueno, claro. No se preocupen, desde luego. Ese es el problema, ir al extremo, ¿no? Ir al extremo. Cuando uno va al extremo, el otro extremo puede jugar. Claro, claro. Esa teoría... Esa teoría, Nacho, ¿de dónde la sacaste? ¿Qué? ¿Dónde sacaste esa teoría, Nacho, desde luego? Yo te hacía un periodista progresista. Bueno, pero usted fue compañero de fórmula de Francisco de Carvalho. Está equivocado. Claro, sí. ¿Te acordás? Sí, qué bueno. Alfonsín, no. Yo creo en vos, Francisco. Le gustaban los caramelos, vamos. Qué tremendo. Qué tremendo. Y fue hace 11 años, ¿no? Hace 8 o 10 años. Claro, es cierto. No pasó tanto tiempo. Hablamos mucho, ¿no? Del nieto de Cafiero. ¿Qué pensaría Cafiero, no? No lo sé. ¿Qué pensaría? ¿No? Antonio. Don Raúl, ¿no? ¿Qué pensaría, eh? Antonio. Antonio, Raúl. Están los dos ahí. Si lo ves, me lo he leído. ¿Qué está pasando? Que esto es un desastre. Antonio está pasando. Los nietos salieron raros. Y los nietos los hijos. Sí, 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 sí. Todes inviables. Ya, todes. ¿No hablan inclusivo ustedes? También. ¿En el cielo se habla inclusivo? Hasta acá llegó. No me digas. El lenguaje. ¿Quién lo llevó? Sí. ¿Quién lo llevó ese proyecto? Es San Pedro. Es San Pedro. ¿Se hablan inclusivo? Totalmente. Porque tiene las llaves. Totalmente. Ah. Como tiene las llaves, que la tienen, eh. Claro. Nos trajo el lenguaje inclusivo. Es muy bueno. Y los, no, es les muchachés, peronites, todas unidas, ni un parem. Unides, unidas. Claro. Porque también está el E y el X. La X, le ponen la X. Y llega a agarrar Perón, te pega una patada de culo tremendo. Si se escucha eso. No le va a gustar a Perón. Me manda la triple A. Sí. Agárralo, perreja. ¿Cómo? Se te complica. Sí. Por favor. Se te complica. Bueno, bueno, bueno. Y de la Rúa también, ahora inclusive, no. 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 Usted no. Es más formal. No es un lenguaje muy frívolo eso. Sí, claro, claro. La intención es bastardear el castellano. Qué lindo. Mejor no le demos mucha importancia. Claro. Puede en algunos sectores hablarlo, pero oficialmente no. Oficialmente no, no corresponde. ¿Usted va a tomar un tecito, un café, algo con Antonio, Raúl? Claro, claro. Se junta. No, para nada. Este habló de las coimas en el Senado. Sí, claro. Sin pruebas. Claro. Y no quiso ensuciar a sus compañeros, así que no. Ahora no lo quiero. Hace mucho eso. Mejor no. De él, unos cuantos eran senadores de esa época. Está enojado. Palito. Palito que lloró en lo de Susana. Susana, ¿se acuerda? Uh, histórica esa nota. ¿Se acuerda? Sí, histórica. Qué bien lo noto, Fernando. Sí, sí, sí. Yo creo que está como reivindicado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Realmente. ¿Faltaban neumáticos en su época? No. Mira qué pasó. No, no faltó. Sostuve el uno a uno hasta el final. Claro, muy bien. Después hubo algunos problemas, pero bueno. Sí, sí. Llevaron los ahorros. Solo el último. Bueno, pero eso fue Dualde con el corralón. Por favor. Sí, bueno, bueno. Vamos a ver. Bueno, bueno, pero usted ya lo había llamado a caballo, digamos, ¿no? Porque no me quedó otra. Estaban todos pidiendo que vuelva a caballo. Que vuelva a caballo. No se podían sacar más de 200 pesos del cajero por semana. Pero tonta. No, no. No se ha besado la... 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 Calmesí. Pero también. Yo no estoy en la época de la cancelación. De todas maneras. Era agarrar la tarjeta de débito y usarla de débito. Pero el argentino quería tocar la plata. Y claro. Porque se la estaban llevando. A nuestra. No, por eso obliga. Efectivamente. Con tarjeta de débito. Su mandato duró dos años. Pero se cumplió cuando dijo conmigo un peso, un dólar. Sí, sí. Y efectivamente lo cumplió. El que la rompió fue Dualde. Dualde, efectivamente. O sea, en esta época no hubiera tenido problemas, Fernando, usted con el tema de pago con débito. No, claro. No sé si ahora es todo mercado pago. Lucas Luz efectivo, por ejemplo. Claro, todo mercado pago. Todo crispy. Escúcheme, Fernando. Sí. ¿Cómo están en el cielo con el tema de las modas que hay acá abajo? Digamos, ¿están actualizados? ¿Por esto qué? Usted le acaba de maltratar a nuestra compañía. ¿Están medio para atrás todavía o van para adelante? No, yo la trato igualmente. Le puedo decir tonta a ella y tonto a vos. No, bueno, pero usted sabe que acá abajo hay un cambio con eso, no está bien tratar mal a una mujer. Ah, mirá. A nadie. No, a nadie, a nadie. A nadie. Claro. Mirá. No sé si... No estoy muy actualizado. Claro, porque están medio para atrás, ¿no? Este... Sí. Sí, sí, sí. Todo ti me importa ya. De mí decían todos los días, decían que era un boludo. Bueno. Usted está de vuelta, ¿no? Sí. Está como... Sí. Por eso. Sí. Usted sabe quién gobierna acá, por ejemplo. Sí, sí. Está al tanto de todo. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? ¿Quién está? Alberto Ángel. Sabe, sabe. ¿No? Vio que lo comparan con usted. Pero lo comparan con usted. Lo comparan con usted, vio. ¿Conmigo? Sí. No, por favor. ¿Cuándo hice un decreto yo para encerrar a la gente? Eh, bien. ¡Ah! Pero... No fue una pandemia, ¿no? Bueno, está bien. Está bien, bueno. Vaya por otro lado. Sí, sí, sí. No hablan de la represión mía y qué pasó. Claro. ¿Cuántos hubo víctimas de la represión durante la pandemia? Más de 200. Ah, ahí no cuentan, ¿eh? No, no, no se agreda. Tienen nombre, ¿eh? Claro, claro, claro. Bueno. No se enojen. No se enojen. ¿Quién era el ministro de Seguridad? Provincia de Buenos Aires, Berni. Claro. Berni. Lo invitan a los programas y es un panelista más. Sí. Ninguno le pregunta, che, por los casos de gatillo fácil, de eso no. No, no. No, no. Ministra suya, Patricia, ¿eh? De trabajo. Sí. Se enfrentó a Moyano en hora clave. ¿Se acuerda? Pero no alcanzó. La piba. Ahí nació la piba. Ahí nació la piba. El apodo, ¿no? Totalmente. Igual no alcanzó. ¿Usted qué político se está viendo que le gusten acá? Claro, claro. ¿Un Millet y...? Claro. Ninguno. Lozardo. Ninguno. Algún radical tiene que haber. Algún radical no le gusta. Manuel Lozardo. Manuel Lozardo. Manuel Lozardo. Manuel Lozardo. Manuel Lozardo. Manuel Lozardo. Dejate de joder. No, no, no. ¿Por qué no le gusta a Manuel Lozardo? No lo banca a Manuel Lozardo. ¿Qué lo ve populista light? ¿Cómo dice? El neurólogo. Claro, claro, claro. No le gusta. Luchar las pelotas. Bueno, a la reta no le gusta como jefe de gobierno. La reta fue funcionario suyo, ¿se acuerdan? Sí, en el PAMI. En el PAMI. Con Cecilia Ferreira. Y Castañola. Castañola. Y no, perdón. No Castañola. Ah, el marido. El marido de Castañola. Fue el que se armó el lío cuando tenía que ir. Está con problemas de memoria en el zona. No, no, no. Todos. Lo veo medio perdido. Que de la Rúa. No, no, no. Increíble. Increíble. No, pero estaba... Sí, no, Castañola. Que ahí se generó el problema. Sí, ya no hay manifestaciones en la casa de Cristina. ¿Qué pasó? ¿No fue la gente, no? Sí, sí, ya fue. Hubo un lío. Pero ahora, ¿no están los móviles mostrando la casa? Ah, no, no. No, ya no garpa más. Pasó, pasó de moda. Mirá cómo pasó. Vivía cerca de... Usted vivía por ahí, en la otra cuadra. Usted vivía en la otra cuadra. Eran vecinos. Éramos todos en la zona. Eran vecinos, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Totalmente. Mirá vos. ¿Se acuerda? Eran que está buscando algunos datos. ¿Qué está buscando? ¿Qué pasa? ¿Tiene celular en el cielo? Sí. ¿Tiene Wi-Fi? No sabía, mirá. ¿Y debe haber Wi-Fi? ¿Hay buen Wi-Fi allá? Sí, acá tiene. ¿Ah, sí tiene? Ya no se corta como abajo. ¿Es 5G? Claro, sí. Debe tener 7G. Claro, está en 5G. Estamos 5G. ¿Qué? Estamos con todo, ¿eh? Claro. Finanzas, esperate. Está como perdido. Tremendo, ¿no? No se pierda. Finanzas, Sargi. ¿Qué pasa? Está viendo en Twitter. Ah, ¿los autos o los de Messi iba a contar? No, no, no. Está viendo algunos datos de la economía. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Quédate atento que está en redes, ¿eh? Sí, sí. Se nutre de Twitter, muy bien. Esperate. Sí, está horrible. ¿Cuál es el tuitero que más le gusta? Mazlatón me divierte. ¡Mazlatón! ¡Mazlatón! Está medio pegadito a... Barrani. Hay de más. Barrani. Me gusta el Barrani. Sí, sí, pero está... Es un puente. Le mandamos un saludo a Manu Jove, que está escuchando. Un beso. Sí, sí, muy bien, Manu. Octubre llega con 8 aumentos. Sí. Teléfono, internet y cable. Ahí, ¿sí? 9,8%. Miren usted. Ahí también. No, a ustedes. Ah, ¿y ahí cómo se pagan? Ahí, ¿qué tienen? Nada. La colgada. Bitcoin. Exacto, colgada. La gold. Gas, 20%. Luz, 50%. Agua, 10%. Prepagas, 11,53%. Tremendo, tremendo. Alquiler es 67,3%. Ejemplo, un alquiler que se pagó 50.000, en el último año pasará a costar 83.650. Tremendo, tremendo. Emplea doméstica, 9%. Expensas también. Total. Pero por lo menos no gobierna la ultraderecha. Claro, claro, claro. ¿Y la movilización de la CGT dónde está? Eso. Ibaradel no está. No, tampoco. No, Moyano no. Bueno, 8 aumentos, ¿no? Hay que decirlo. Gestión, Alberto Ángel Fernández. Claro, claro. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner y Sergio Tomás Massa. Elizabeth Contesina. Muy bien que lo diga. Sí. Sí, sí, sí. Porque algunos creen que Massa no está en el gobierno. Claro. Massa es parte, ¿eh? Pasó que va. Muy bien. Muy bien. Mucho humo, ¿eh? Ese trío es el que está llevando a la Argentina a niveles africanos. Tremendo. Qué duro, Fernando. Qué duro. Bueno, pero usted no hace alguna autocrítica. Un poquito. Ah, yo tengo que hacer autocrítica. ¿Alguna? ¡Fantala! ¡Eh! ¡Oh, no! Tranquilícese. Sí. Que va a ser mal. Sí, este es un chiste. Pero está muy enojado. Está saltado. Qué mal. Está saltado. Está saltado. Nelson, no hubo acuerdo. No sé si está Marcelo para confirmarlo. No, sí, sí. Y las empresas piden que levanten el bloqueo para seguir negociando. Sí, claro. Sigue, sigue, ¿eh? ¿Saben a quién le podríamos preguntar a ver qué opina? Moyano, que tiene todo su gremio laburando sobre la cubierta. Justo lo tenemos Hugo Moyano para dos voces. Pablo apoya esto, digamos. Se ve que... Pablo es amigo, es amigo de Crespo. Muchos de los camioneros no los quiere porque los camioneros están sufriendo. Sí, pero se van a quedar sin goma los camiones, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, Marcelo. Él no tiene problema. Como él no maneja... Yo tengo algunas para vender, si quiero. No sé, ¿a cuánto, Hugo? ¿A cuánto? Podemos arreglar. Claro. Es simple. Podemos arreglar. Es un costado empresarial, ¿no es cierto? Sí, no tengo un carajo que ve con Covelia. No, 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 para nada. Pero con otras empresas, sí. Ni con transporte, Hugo. No. Tampoco. Ni con las grúas. No. Ni con las grúas. No, tampoco. No. Ni con independiente. Totalmente. Ni con Oca. Totalmente. Ni con Oca. Ni con los fondos de obras sociales, ¿verdad? No, no, ni con la lavandería de su esposa. Claro. Con la esposa no. ¿Vos crees que llegaste a tener lengua? O sea, la actividad empresarial depende de su esposa, ¿no es cierto? Es un pool. ¿Un pool? Un maxiquiosco. Qué increíble que usted tenga un oligopolio. Se viene algún problema en las autopistas también, ¿no? Es la que hacen los empresarios. Todos estos popes son sindicalistas empresarios. Bueno, dicen que el tema de los neumáticos tiene una contraparte, que es los importadores de neumáticos. A partir de estos bloqueos, los más favorecidos fueron los importadores. Aumentaron 120% el último año las importaciones de neumáticos y dicen que están detrás de los que hacen paro, hay vínculos con estas empresas. Me están diciendo del Ministerio de la Producción que habría una... ¿De Mendiguren? No, una reunión importante de Tongolini, Maciá Tongolini con... ¿Cómo Tongolini? Tongolini, no. Sí. No, Tombolini. Tombolini. Con las figuritas. Con los gomeros. ¿Con los gomeros? ¿Cómo los gomeros? ¿Con los gomeros? ¿Cómo? ¿Qué tipo de gomeros? Porque hay que ver. Claro. ¿Quiénes serían? Gomeros y gomeras. Pero Marcelo, así no se va a arreglar. Claro. Pero, ¿qué está haciendo el Ministro de la Producción, digamos, ahí de Mendiguren? ¿De Mendiguren? ¿Cómo? ¿No? Ahora va a salir a hacer... El Ministerio lo tiene todo masa. Hay que recordar. Sí, claro. Hay que recordar que esto es todo masa. Es todo masa. Es Ministro de Economía, Producción, Agricultura, Ganadería y Pesca. Y de Mendiguren es el secretario. Es el secretario. Secretario. Él lo que propone son todas mesas de diálogo. Los fabricantes de mesa, por eso están agradecidos. Porque son todos mesas... Pero en algún momento hay que resolver, ¿no? No quiere para nada eso. Sentarse todo alrededor de una mesa... Claro, le tomaron el Ministerio de Trabajo. No sé cómo se dialoga con gente que toma un ministerio. Ah, ¿sigue siendo Ministro Moroni? Sí. Moroni, sí. Hay Lander, le dicen. Moroni sigue estar. No solo tomaron el ministerio, sino que llegaron al cuarto piso. Salieron al balcón. Uno de los pocos amigos de Alberto Fernández que queda, junto con Santiago Cafiero. Claro, sí, sí, está perfecto. Buen análisis. Buen análisis. Pero digamos... No sirve para nada igual. Y Pesca, ¿no? Que no se olvide nunca. No, no, además es muy bueno el hecho de que se preocupó de que a los que toman el ministerio del cuarto piso no les falte nada. Ahí estamos viendo imágenes. Tracazón. Sí, sí. Bueno, tiene la bandera del Zudna. Ahí está en la puerta del ministerio de... ¿Marcelo tiene? ¿Tiene usted? A ver, ¿y vos si tiene un hotel el Zudna? Tiene que tener. A un hotel tiene que tener, ¿no? Un saso de... El Zudna saso. El Zudna saso. El Zudna saso. El Zudna saso es muy bueno. El Zudna saso es pa. 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 ¿No le puede hacer un puente ahí a Lucas que quiere irse un día de semana? Sí, no me consigo un par de noches. El Zudna saso. El Zudna saso. Un canje sobre ruedas. Sí. Ahí en ese hotel te la recapan. Qué fuerte, ¿no? Claro, claro. Sí, es fuerte. Te cambian las gomas, todo. Totalmente. Te hace alineación, balanceo, todo. Todo. Te deja nuevo. Te deja cero kilómetros. Qué lindo. Vamos a ir. Pasá un fin de semana en el Hotel del Zudna. Te hace el Zudna. Sí, claro. Estamos bien. Estamos bien. Bueno, fracasaron las negociaciones. Cuarto intermedio. Esperemos que para la noche haya alguna solución. Claro, una solución. Todo esto, si no. Y se van a extender las medidas de fuerza seguramente a otras fábricas. Ahora, Marcelo, esta película ya la vimos. Tremendo. ¿Cuántas veces? Cuatro, cinco veces ya. Sí. Más va. Tremendo. Los gremios están muy duros, ¿eh? Totalmente. ¿Y qué vamos a hacer? Totalmente. ¿Viste? Viste, Más es todo humo, ¿viste? Sí, sí. Al final. Bueno, estábamos hablando con Alejandra. ¿Qué pasó, Marcelo? En el pasillo están calculando la inflación de septiembre. Sí. Aparentemente entre un 7,8. Arranca el 7. Y 8,8. ¿Tanto? En algo ahí. Exacto. Entre medio de eso. Tremendo. Otra vez arrancamos 7,8 y 8,8 y nadie come. Me río por no llorar. Hay que ver cómo dice Cristina todo esto. Porque hay mucha suba de alimentos. Entonces eso que no desaceleró para nada. A ver, la levadura, por ejemplo. Una pavada parece, pero no, porque influye mucho en el precio del pan. Algo que a Tombolini no le preocupa tanto como las figuritas. En una semana subió 16% la levadura. Sergio, dígale al secretario de Comercio. Vienen por la pizza, ¿no? Dígale. Tremendo. Consiguió la de Messi, Tombolini. La figurita. Está con la figurita de Panini. Sergio, por el amor de Dios. Es complicado. Tampoco pudo solucionarlo. Ni siquiera pudo solucionarlo. Por favor, esto es chiquitaje. Chiquitaje. No, usted está en la otra cosa. Pero su secretario de Comercio se abocó a eso. ¿En qué tema está usted? El precio del pan no es un chiquitaje ministro. Es lo que le importa a la gente. Prontamente se va a resolver ese tema. ¿Es que es buena? Sí. Ah, mirá. Vamos a ver. ¿El de la figurita? Vamos a ver. ¿Y cómo va a ser con el dólar catar? ¿Cómo va a ser con el dólar catar? Buena pregunta. ¿Cómo va a ser con el dólar catar? A ver, todos los ministros tenemos la renuncia a disposición del presidente. ¿Usted la tiene? ¿O cuándo? Y los secretarios del ministro, ¿no? Pero ¿quién es el presidente? Todos. ¿Quién es el presidente? Es cierto. Cosa. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Míster Cosa? ¿Sabés quién es? ¿Le presentaron la renuncia a usted? ¿Le presentaron la renuncia? No, no. No, para nada. El que manda, ¿no? Sí. ¿Cuándo va a hablar Rubinstein, por ejemplo? Que no le conocemos la voz. ¿Qué del avión? El nudo, ¿no? Qué raro. Le comieron la lengua a los ratones. Sí, claro. Sí. Para los que quieran viajar al mundial, vamos a poner un dólar. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Tres gambas. Tres gambas y pico. ¿Pero va a ser por tiempo o por destino? No, un tiempo... Porque si no, digo que me voy a Punta del Este. No, no, no. Un tiempo... Ahí. Ahí, cerca del mundial, digamos. Pero lo que están logrando con eso es... Vamos a abrir el grifo ahí. O sea, si yo viajo por laburo justo en el mundial, me van a cobrar más caro. Claro. Bueno. Jodete. A ver. Escúcheme. Tienes que pagar ganancias también, ¿no? Sí, sí, claro. Pero tengo que ir a hacer un laburo, un viaje de laburo porque quiero ser productivo este país. ¿Cómo estás ahorrando, eh? No, no, no. Está muy bien, Lucas. Sí, sí, está muy bien. Bien. Gran momento. Escúcheme. Gran momento. La recaudeta. ¿Usted va a ir a cantar? No, para nada. ¿Seguro? No lo quiero ver, eh. No. No lo quiero ver a ninguno, eh. Si me ven allá es un holograma. Es un homónimo. ¿Cómo llama el invitador que lo hace? No soy yo. Emiliano Sena. Emiliano Sena. Si me ven es él. Yo no quiero ver a ninguno. ¿Sabe que me preocupa a mí más allá? A mí me preocupa que ustedes hacen esto del dólar para cuidar las reservas y después imprimen papelitos para sostener a gente que no labura. Claro, claro, muchas. Para conformar a Grabois. Uf, duro, Nacho. Qué fuerte lo que es. Igual me dijeron que usted no le quiere dar ese bonito. No, no. Pero que Cristina lo llamó y le dijo dale a Grabois porque si no se va. No, no, no. Le vamos a dar, pero sabe cómo, ¿no? Sí, sí. Pero cuide las reservas. ¿Cuánto quiere? ¿Un palo? ¿12? Espere, espere, espere antes que venga a Grabois. Conteste esto. ¿Cómo se conjuga esto del paro de la salvaje de los neumáticos con su discurso en Washington? Claro, pónganse a hablar. ¿Vamos a estimular las inversiones? ¿Cómo, cómo? Salen espantados. Bueno, hay tensiones. Tensiones. Hay tensiones. Están tomando el ministerio de trabajo. Nelson tiene razones. La verdad es que nosotros somos un gobierno amplio. Pero tomar el ministerio. Nosotros respetamos el derecho a protesta que está garantizado en la Constitución. No, 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 pero esto es ilegal. Más están bloqueando las fábricas. Esto no es protesta. Claro, ¿qué pasa si le toman el ministerio a usted? Ay, mejor. Me voy cagando. Háganse cargo ustedes. Muy bueno. Vaya a descansar, Más. Adiós. ¿Qué va? Bueno, es lunes hoy. ¿Quién están los lunes a la noche de la nación más? Sí, está Carlos, por supuesto. Hoy tenés el editorial, hoy tenés. Hoy, mamita querida. Y además, cuando empiecen las conexiones del Sudna con todo... Hoy la historia de Crespo, la historia oculta de Crespo. Mami. Pero voy a escuchar. El Sudna con conexiones que llegan hasta Rivas y Magdalena. Por supuesto. Es faltable, obviamente. Por supuesto. Gracias, queridos colegas, por este recibimiento. Ah, por supuesto. Es lunes y habitualmente el lunes uno está bajón. ¿En serio? Está con poca energía. Pero ustedes me la suben. Qué bueno. Qué fuerte. Sí. Bueno, bueno, me alegro. 17.32, 22 grados 4 décimos la temperatura. Te subimos las endorfinas. Atención, porque hoy, exclusivo de Odisea, vamos a hacer un análisis a fondo de la política argentina. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Cuánto tiempo? Invitado, Jorge Liotti. Mirá. Gran periodista. Sí. Sí. No, gran periodista. También, Esteban Domecq. Mirá. Ah, economista. Bueno, economista. Vamos a hablar de inflación, tarifas, cepo. Y las pymes acosadas por sindicatos, el caso de Lácteos Vidal. Sí, sí. Tercer invitada esta noche, Alejandra Bada Vázquez. Mirá, qué bueno. Atención. La empresaria. Y el momento whisky. Totalmente. ¿Con quién? Bueno, con Carolina. Obvio. Y Daniel Vilota. Obvio. Pancho Olivera, ¿con qué va hoy? ¿Tenemos alguna data de eso? Hoy tenemos a Pancho Olivera que nos va a traer copitos de azúcar. Y vamos a estar analizando las conexiones. ¿Se acuerdan? Hoy va la banda de Panchito. ¿Se acuerdan del tema? Sí, claro, claro. Escuchame. Pero el programa es de las dos horas, fácil. Más o menos. Pido perdón, Luis Novaresio. Claro, claro. Sí. Su entrevista saldrá a las dos de la mañana. Se pasa un poquito. Igual está bien. No pasamos. No, pero es indicepcional. Todos nos pasamos. Por supuesto. Bueno, gracias a todos los oyentes. Paso a saludar. Por supuesto, por supuesto. La audiencia de la Odisea del Humor crece día a día. Cuidado. El mejor momento del paso. ¿Saben que siguen llegando mensajes para usted durante el fin de semana? Claro, mensajes raros. Con mensajes de las basuritas. Bueno. Edita, Carlos. ¿Los tenés guardados? La guasa suena. La guasa suena. Sí, claro. Fran Eguiasu dice, un gran saludo para todos los oyentes de la Odisea del Humor. Acá dice el amigo, saludos a mí, a mi amigo Fosforito, que es re buen tipo, se prenden todas, dice. Muy bien. Le mandamos un saludo a Fabricio, que también es un fanático del pase, en el auto. Me gusta porque ya mandan en modo humor. Claro, clásico. Un chiste real. Está bien. Leandro también, nos está escuchando. Silvia Ester, Mariquiola, también de una fábrica de muebles en La Plata. Mirá que bien. Nos escuchan siempre. Gracias a Mirta Nievas, a Miguel Dukelski, que es su cumpleaños. Qué bueno. A Inés, Facu Segovia, Lili Ojeda. El amigo Gustavo, que dice, por favor, mandale un abrazo a un amigo de Italia, Marcello Ricciutti, que se casó y está viviendo en Italia. Qué bueno. También Gabriel González dice, mandale saludos a mi prima, Lucila Erguida. No. No, no, Carlos, pero tiene que leerlo. Carlos, usted lo... Volvamos a Marcello. Felicitaciones a Marcello. Debe ser amiga de a todas, ¿no? No, no, tremendo. De Petra. Respiren, respiren, vamos, vamos. No puede seguir, no puede seguir. Dale. Mirá, Carlos, que a mí me pasó en la realidad eso. Cuidado, eh. Claro. No sirve y Petra, vamos. Claro, sí, siempre. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Se tendó el humorista. Osvaldo Staurino. Staurino. Jorge dice, por favor, mandale un beso grande a mi mujer Viviana, que está operada y se está recuperando. Un beso, Vivi. Otro beso para Rubén Zarza. Sí. También acá, mirá, para una familia italiana. Mirá. Para la familia de Michele. De Michele. Muy bien. Tomás y Beba. De Michele. Lo pronuncié en italiano. Está bien, está bien. Pasó. Perfectamente. Pasó. También a ver qué otro más tenemos. A ver. Ah, Hugo dice, por favor, un gran abrazo. Sí, se animó. Lo perdimos a Johnny. Está llorando. Ah, no, no. Tremendo. A la familia Cala. Cala. No, no, no. No, no, no. Cuidado. En especial al abuelo Benito. Muy bien. Felicidades. Bien, bien, bien. Benito, ¿eh? Perfecto. Sí. Mirá, están cayendo los mensajes ahora. Impresionante. Sí, sí. Impresionante. Y la gente, cuidado. Bueno, gracias a la gente de radio. Marina Bertone, también, que nos está escuchando, que tiene una radio. Bien, perfecto. Y nos escucha. Bien. Leandro Lucero, un saludo para Alma Marcela Silvo. Bien, ya está. Perfecto. No tiene chiste. No, 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 no. Estamos buscando. No, no, no. Estamos buscando en su cabeza. No, no, de ninguna manera. Juan Carlos Marzola, también. Un beso grande. Dice, por favor, si pueden pasar los audios de Zahín. Ah, lo pasamos. Lo pasamos. Lo pasamos antes. Sí, sí. Fuertísimo. Un abrazo también para El Pollo. Sí. Bueno. Claro. Un montón de mensajes. A todos, muchas gracias. No doy abasto. Claro, a todos. No se pueden leer todos porque... Tremendo, tremendo. No, nos tapan. Claro. Ivo. Ivo, lo elegí por el apellido. Mirá. A ver. Jordanengo. Mirá. Dice, genio, Carlos, te escucho todos los días. Tengo uno para la Odisea del Humor. A ver, a ver. Va un paciente al médico y le dice, doctor, doctor, tengo un grano acá. No. En el trasero. Mirá. Doctor le dice, ¿quiere que se lo reviente? Bueno, pero cuidado con el grano. No, 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 no. Gracias.